En la mira te tenemos La mamá me destruirá Porque después de tus ritas ya ni siquiera me tiran Ahora con y yo por mano ponte a rezar Porque de esta ni tus propias rimas te podrán salvar Si yo fuera tú dejaría la misión de intentar vencerme Eso jamás lo lograría y aunque querrías Pedazo de porquería Por eso te tengo en la mira Mejorásela del pedo a cualquier otro rapero Pa' que sirva tu esfuerzo, pendejo Te dejo lejos de que el cambio tu rap es lento No hay desverso para mí dejar esta misión Ya que mi rap es más fuerte que el metal Y muy letal con y yo no te metas Ya que nunca llegarías ni a la meta De la neta nunca es de rezarme ya que te atacaré Con rimas que aparte de dejarte sin aliento No estarías muy contento No las superarías y terminarías en risas Pero no de mí sino de ti Es que tú eres un desastre a desastre Y con tus heridas de la batalla que tuviste con mis rimas Te puedo dar otra oportunidad De aprender a rimar para que puedas apreciar Lo que es el verdadero rap No me vuelvas a rezar ya que te podrías hasta matar Estas rimas que te canto Es solo un pequeño salto de mi comienzo Y yo pienso Si me volvies a retar Te podría aniquilar Y esta vez lo salvarías Pues te dejarías sin rimas Y vivirías para contarlo Que yo te deje casi válido Y que yo quede blindado con el Idiom urbano Idiom urbano en la mira El reggaetón está en la mira Te quedaste trabado como un disco que no gira Te tengo en la mira Mira, siente mi ira ¿Crees estar preparado para lo que se avecina? Tengo en la mira El culo de una vecina Mira su vagina Es lo que me fascina Tengo en la mira Una pared a la vuelta de la esquina Imagina tener en la mira Una mina Y yo muy urbano En este juego te elimina Pero tú ya sabes que lo hacemos Creamos y ganamos Te topas con nosotros Y fácil te acabamos Nos chingas, te chingamos Tu barrio gobernamos De ti no la curamos No puedes estar peor El que ríe al último Ríe mejor Aléjate mejor No hay alternativo Vengo desde abajo Anulando tu objetivo A mí no me paras Ni con un dispositivo Checa lo que escribo Y lo que mi boca escupe Así que yo no espero que una zorra me la chupe Pero yo ya supe que eres lento Esperando el momento que termine este tormento Por eso en las calles es donde me presento Mírame cabrón Checa mi escuadrón Siente el poder De este nuevo ser Te he visto perecer Lo tuyo no es el rap Pásame a tu ruca Y yo la haré gozar Es hora de rapear Es hora de improvisar Es hora de aniquilar A los cabrones que contigo quieren acabar Pero después de un rato Andan pidiendo paz Watcha este disco Checa mi verso lídico Calibre sísmico En la mira te tenemos En la mira te atrapamos Sabemos de estos desmadres Por eso los practicamos Eres un enfermo Ya no tienes cura Eso lo gozamos Camada está tu tumba Y este ritmo Gris tus oídos zumba Te paran como pinos Y los tumbo yo de chusa Soy como un tornado Que pronto los derrumba Calas con los demás Ahora cálate conmigo Porque crees que no ganaste Si me cuesta Reprobaste por un bote Un voto al bote de basura La estructura que no dura Y si creíste que perdura Tengo ganas de seguirle dando chinga A la función Y que no se aguente Y que siga la diversión Ey sabes que también Veo raza gay Y esos pinches puños Que la mira me quieren tener Te veo a lo lejos Con tus gestos de pendejo La única feria que saco Es al vender Fierro viejo Saca la caracola Y pregunta si tienes valor Para seguir oyendo esta rola Vas en la flora Saltando como gay Wey sabes que ya es hora Hijo de puta Demela tú te enamoras Hijo de puta De tristeza al ver que lloras Quieras encerrado Como vuelve la marranera Salvarte de este clan Sabes que ya no hay manera De que bajes de la torre De Notre Dame El estilo no vendemos Y de árboles no hacen al El diviento siendo cierto Tira cierto Taca ropa que me tengas En la mira en el desierto En la mira en el desierto En la mira te tenemos En la mira te atrapamos Sabemos de estos desmadres Por eso nos practicamos En la mira te tenemos En la mira te atrapamos Sabemos de estos desmadres Por eso nos practicamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!